Son los pedidos, órdenes de compra en materiales, insumos, que ha solicitado la cooperativa de trabajo con un monto estimado de 360.000 pesos. Hace entregas del intendente de los sobres y algunas de las órdenes de compra, por ejemplo, de electricidad, material de construcción, electrodomésticos. Hará lo propio, el parlamentario del Parco Sur hace entrega de un sobre donde contiene el comprobante del aporte de pago de la deuda de Camusi, Gas del Sur, que el municipio ha hecho cargo. Así de esta manera, con el aplauso de todos ustedes, gracias a los trabajadores de la Cooperativa de Trabajo de Salud, Creer Salud, este aporte en insumos y deudas pendientes a los ex-trabajadores de la clínica. Escuchamos a continuación la palabra a cargo de la señora Presidente de la Cooperativa de Trabajo de Salud, Creer Salud, Anaí Ferraro. Hola, bueno, buenos días a todos. Bueno, nosotros muy agradecidos por esta donación que nos permite a nosotros avanzar en la infraestructura del establecimiento que a pronto, bueno, ya nos otorgan la matrícula, ya fue asignada, pero bueno, tiene que llegar la notificación donde nos permite hacer las novitaciones y poder hablar muy pronto en nuestro coño y poder brindarle un servicio más de salud a toda la comunidad de Cutra del Pueblo de Salud. Así que muy agradecidos a la Intendencia y a los parlamentarios que siempre nos escucharon, que nos atendieron en cada audiencia, y este aporte es que para nosotros es una gran razón, ya que nos contamos con un capitán monetario para la iniciación. Así que muchas gracias. Bueno, escuchábamos la palabra de la ministra de Salud.